Estamos de vuelta con más de Adana y Evo y llegó el momento de Migrando en el Paraíso. Migrando en el Paraíso. No, no. Mira, Sula, le va a picotear a esta muchacha. Es que pega con todo. Es verdad. Claro. Migrando en el Paraíso. Sí, sobre todo. Yo no voy a decir nada en este lugar. No voy a decir nada. A mí me arruinan en este equipo. Yo no puedo, no puedo. ¿Por qué a mí no me sacan en cámara ahí? Pero tú estás muy linda. Porque yo estoy ahí alante de él. Manzanita roma. Ponte ahí. Y acércate donde Marola, por favor. Vete donde Marola. Hay paso. Ven aquí. Gracias. Ok. Hola a todos. Nuestro público de YouTube que nos ven. Yo soy la manzanita encantada de verlo. Conocelo a todos. No me hagas más que así, por favor. Que me acabo de desayunar y algo. A esta hora sí. Porque yo me levanto tarde para venir para acá. Muy bien, muy bien. Pues sí, entonces. ¿Y esa mujer tan bella que ustedes tienen ahí? Mira, nosotros siempre invitamos a esa rubia que está ahí. Esa rubia. Esa rubita también, pero esa rubita es una montra. Y viene a hablar de algo muy importante en el día de hoy. Y sobre todo si vas a viajar con tu nana o persona que te presta algún servicio en tu hogar. Visa de turismo para domésticas. Así es. Cuéntame todo, Martina. Bueno, vamos a... Este es sin vuelta. Vamos a ir trabajando la vuelta del verano. Pero como es. Entonces, usted va a viajar con la asistente del hogar, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a iniciar ese proceso de visado de esa persona que igual, aunque usted sea, usted como su jefe, sea el patrocinador económico, necesita a esa persona evaluar lo que es su perfil migratorio para entonces hacer la aplicación y tener un resultado positivo. No significa que porque esa persona no tenga suficientes fondos económicos y que usted, como su supervisor, como su sponsor en este caso, ah, no, ya ella va conmigo, yo le voy a cubrir el vuelo, le voy a hacerme responsable de ella en el aspecto económico, es suficiente para que le aprueben el visado a esa persona, por un lado. Por otro lado, no significa que porque ella no tenga arraigo, entre comillas, al país. Entre comillas, ¿por qué? Porque quizás no tiene una vivienda, quizás no tiene un carro, y esos no son unos requisitos obligatorios para que te otorguen el visado. Entonces, ¿de qué va a depender entonces? Pero empecemos, ¿y ya hay pasaporte? ¿Que uno puede empezar a solicitar la visagenda nueva? Ya hay libretas de pasaportes y hay citas cercanas también para hacer el proceso. ¿Quién es el director general de pasaporte ahora? El mismo que estaba. El mismo. Sí. Ok. Una preguntita, si por mano del diablo, en el paraíso, no, porque estamos en el paraíso, espérate, ese señor lo puedo momentar. Sí, por mano del diablo. Ok, debo. Verdad que soy locutora. Si por algunas situaciones, nuestra doméstica, o a nuestra voluntad, ya había empezado algún proceso de visado y no se lo dieron, o esta persona intentó hacer de manera marrullística, ¿verdad? Yo te respondo, no va papá. Claro, y tú intentas tú por tu lado de que hacerle un trámite, pero tú no sabía, no sé qué. O sea, si hay algún inconveniente en ese sentido donde ya esta persona hizo un proceso de visado y le fue denegado y nunca te lo comunicó, entonces dime tú. Es que la entrevista se la van a hacer a ella. Por eso es importante evaluar el perfil migratorio de esa persona antes de usted iniciar ese proceso. Porque tú lo único que tú vas a garantizar es la parte económica. Pero el perfil de ella es que van a evaluar. O sea, que si ella hizo ya alguna marrulla, no va papá parte. Sí, por ejemplo, ella estuvo trabajando en alguna otra casa. Y en esa casa le hicieron una vuelta con que me robó algo, no sé qué. Y pusieron una denuncia y ta, ta, ta. Vamos a evaluar qué pasó con eso. Ya. Para entonces saber si eso va a afectar directamente al día de hoy en ese resultado. Porque no necesariamente porque ella tuvo un problema con la justicia, la descalifica para otorgarle un visado. Ok. Ahora bien, tú como empleador tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos está que tú tienes que hacer un contrato donde se establece el pago del sueldo mínimo para esa persona del estado donde tú vayas a estar. Vas a Orlando, búscate la tabla de sueldos mínimos para personas de trabajo doméstico. Puede ser en niñera. Ay, pero espérate. Ajá. Porque en Estados Unidos ese tipo de trabajo se paga al doble y al triple. No es lo mismo una nani aquí que una nani allá. Tú le tienes que hacer un contrato para presentarlo en la embajada. Que dice que la hora, por ejemplo, es 11.50 al día de hoy. Ajá. 11.50 dólares por hora. La, tú le vas, el contrato, hay un modelo que el consulado exige donde te dice, tienes que darle hora de descanso. Tienes que darle día libre. Tienes que darle alojamiento, comida, asegurarle el servicio de salud en cualquier eventualidad. Entonces, no puedes retenerle sus documentos. Y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? De que, bueno, porque tú te quedas con el pasaporte, tú no te puedes quedar con el pasaporte de ella si ella no te lo, si ella dice, dame mi pasaporte, tú se lo tienes que dar. Y si cogió la de Villadiego, pues buen viaje. No te responsabiliza eso, o sea, no tiene una... Un cargo penal. Para ti, ni tampoco porque tú vayas a buscar, a buscarle visa a otro personal, te puede afectar. Siempre que tú... Ni que se te haya quedado una antes. Por ejemplo, mi nanny en 2019 me quedó, entonces yo voy a buscarle visa esta otra. Exacto, entonces no necesariamente, no necesariamente, todo va a depender de cómo tú hagas el proceso. Ok, ok. Y eso es importante porque aquí la mayoría de empleadas domésticas no le hacen contrato, ¿no? Y eso es informal. Exacto. Pero para ahí se tienen que hacerle uno. Sí, para ir a buscar, para ir a la entrevista del visado. Va la doméstica con él o la supervisora. No necesariamente tiene que ir la doña de la casa. Ajá, ok. O sea, no. Puede ir el señor también. Y si hacemos el contrato y después ya quiere venir a cobrar y eso que yo le puse en el contrato, yo no tengo para pagarle eso, de verdad. No, porque ahora también está la TCS, tú tienes que registrarla en la TCS. Sí, pero que eso es aquí y estamos hablando de un contrato que tú le vas a hacer para que ella viaje. Ese contrato, usted va a dejar 15 días, ese contrato es bueno y válido por 15 días. Pero lo que yo ponga ahí es lo que realmente yo le voy a pagar. Yo no puedo poner de más ni de menos, es lo que va. O hay que poner un número significativo. Cuando se hace un contrato. Alicia, te tengo un caso. Cuando se hace un contrato y ambos firman, un contrato es plasmar un acuerdo entre partes que tenga una validez legal. Por eso tú firma y yo también. Ok. Entonces, se supone que todo lo que dice ahí es lo que va a pasar. Ok. Entonces, tú debes pagarle esa cantidad independientemente del sueldo que ella tiene aquí. Porque en base al estado para donde usted va. Exacto. Es así que. Usted se fue para Nueva York, entonces averigüe cuál es la tarifa en Nueva York. Usted se fue para Wisconsin, averigüe la tarifa de Wisconsin y esa es la que usted va a poner en ese contrato. Y es muy importante que usted ponga la que de verdad, porque cuando usted llega allí, el cónsul revisa y revise este contrato y ve que usted tiene menos de esa cantidad y le dice, te voy a poner un proceso administrativo, arréglame el contrato que las horas en ese estado no están pagándose en este, en ese monto que tú estás poniendo en menos. Si tú pusiste ahí más, no importa. O sea, yo voy a durar, yo voy a durar una semana de vacaciones, me quiero llevar a mi nani, yo le tengo que hacer un contrato en base a cómo se paga en Orlando las horas de trabajo como nani. Exacto. Pero me se va a hacer un hoyo. Es parte de tu viajar, linda. Y de tu viajar con un asistente. Exacto. Tú quieres viajar con un asistente, bueno. Y usted decide si usted quiere cambiar su pañal y usted, saca a sus muchachos usted a pasear y así. Se me están quitando las ganas del viaje ya. Entonces. No quiero hacer nada. Usted dice que uno no se debe hacer, uno no se hace responsable necesariamente, que bella me veo de mí, que es roja me veo yo allí, ve, 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 ve. Qué linda. Usted dice que uno no necesariamente se hace responsable, aunque uno sea y que vaya a patrocinar el viaje de esa persona, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, pa y vuelo, tienen que ponerle la misma cantidad de días que yo voy a viajar y tiene que ser, hay algo que tenga que ir a la pa y con uno. Claro, ella va a viajar y la anotación de esa estampa del visado va a decir que tú vas a viajar con esa persona. Ok. Que es tu patrocinador. A lo que me refiero que tú no eres responsable es si esa persona se queda en Estados Unidos. Ah. Tú no eres responsable de eso, pues tú no la puedes retener. Tú no le puedes quitar el pasaporte. Tú no eres policía, ¿no? ¿Verdad? Exacto. No, exacto. La pregunta mía de ahorita es, ¿esa visa sale como una visa de trabajo cualquiera? Esa visa sale como una visa B1 o B2. Regularmente la duración máxima es un año. Ah, ok. O sea que ella pudiese utilizar su visa luego, normal. No contigo. ¿Ella va a viajar contigo o con los hijos tuyos? Nada, solo conmigo. Ella solamente puede viajar en calidad de niñera. Exactamente. Ella dice, ay, tengo visa, déjame ir, que mi tío se va a celebrar los 75 años y voy allí. Con esta visa no lo puede hacer. Ok. Ahora. Le van a preguntar dónde está el muchachito. Exactamente. Si ella, por ejemplo, que ella sí puede hacer que los papás la manden con el menor. O sea, los papás del menor, los jefes, la manden con el menor. Vete para donde la casa se la vuela y se van el menor y la nana. Sí, puede. Pero eso está bien. Eso está bien. Claro. Eso no está mal. Y muchos casos que pasan así. Nosotros hemos trabajado casos hasta de choferes y han aprobado la visa del chofer. Y toma menos. Choferes en esta, porque me llevo mi chofer de aquí, para que me maneje allá. Exacto. Sí, me voy los tres meses de vacaciones con los muchachitos y me llevo mi chofer y mi nana. Pero fino. Yes. Fino ese cliente. Pero VIP. Bien, bien. Qué bueno. Te llegó un buen picoteo. Pero, o sea, y no hay ningún tipo de contratiempo. Será más fácil el proceso porque imagínate que es un viaje de vacaciones. Yo tengo ese viaje de vacaciones y entonces ya yo voy, aplico y me sale de una vez. Me sale más rápido. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. O sea, yo tengo, vamos a decir, la doméstica, la persona que me ayuda. Y yo voy a sacarle la visa. Como ella se va conmigo, el proceso es mucho más rápido de la entrega del visado o él, un mismo proceso como cualquier otra persona. El mismo proceso que cualquier otra persona. Lo único que no va a evaluar. Bueno, lo que pasa es que para que la saque a ella sola, entonces, ¿dónde está la solvencia económica de ella? Ah, ya, ya. ¿Dónde está, dónde estarían los lazos que la atan a ella a regresar a República Dominicana? Ya. Que eso, entonces, es lo que tú vas a proporcionarle a ella. Tú eres la sombrilla de ese viaje. Tú eres el patrocinador de ella en este viaje. Ahora, si esta persona intentó hacer la vuelta y la devolvieron, entonces, piénsalo porque probablemente tú inviertas tu dinero y tu tiempo y el resultado va a ser negativo. Se fue, se fue el perfume de tu boca de ellos. No es solamente porque, ay, yo soy doméstica y me van a hacer el contrato y voy a trabajar. Hay que evaluar a esta persona. Claro. En el aspecto migratorio que ha pasado con ella para entonces tú poder tener el privilegio del visado. Ok, ok. Bueno, señores, si tienen alguna pregunta, llamen al 809-368-0909. O escríbanos por WhatsApp también algún mensajito con preguntas para Martina, 829-292-8501. Exactamente. Martina, y luego de que esta persona obtiene el visado B1-B2 por ese periodo de tiempo, ¿es más fácil para ella solicitar y que le den una visa ya normal? Normal, sí, claro. Claro, porque ya, por ejemplo, el historial de viaje, ella demostró que ella va y viene. Y no se queda. Y no se queda. Entonces, ¿qué, por ejemplo, recomendaríamos en ese caso? Bueno, entonces vaya haciendo su ahorrito para que en el momento que usted solicite su visa independiente, pues usted tenga como demostrar que va a cubrir, usted tiene con qué cubrir ese viaje. No es la millonada, señores, y no es tener esta cuenta aquí frizada con este dinero que hice un préstamo en el banco y lo puse ahí para que el consulado vea que yo tengo dinero. Es movimientos de tu cuenta porque tú trabajas para vivir, ¿verdad? Entonces, tú tienes... Claro, usted entra y saque el dinero. Exactamente. Tu dinero fluye para que el consulado no entienda que ese dinero te lo prestaron o que tú cogiste un préstamo y lo pusiste ahí. Confíne este que el consulado vea que tú tienes esa cantidad de dinero. No me salga a poner que usted tiene una casa, que usted tiene un carro, que usted... No, eso, señores, eso no hay forma de ponerlo en el formulario. No hay forma de... O sea, no te van a pedir los... Dímelo, dame los documentos de tu casa. Eso no pasa en el consulado americano. ¿Y hay gente que quiere ponerlo? Hay... No, gente, no hay asesores que te piden... Títulos, matrículas y demás. Y hasta títulos universitarios. Yo como gestor migratorio no tengo que hacer una diligencia para verificar que lo que tú me estás diciendo es de verdad. ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad tuya. Lo que tú me dices es responsabilidad tuya, no mía. Entonces yo no tengo que salir a confirmar que tú tienes 100 mil pesos en el banco y que para llenarte un formulario. No, usted me dijo que tú tienes 100 mil, que sus ingresos son 100 mil pesos y son 10 mil. Problema suyo. Yo ahí debo poner 100 mil pesos, que fue lo que usted me dijo. Yo no tengo que hacer esa investigación como se haría, por ejemplo, en el caso de que tengo un cliente que va a comprar una propiedad. Déjame entonces hacer la debida diligencia de saber si esa propiedad es de él, no tiene ningún impedimento y no sé qué, no sé cuánto es. Ahí en ese caso sí. En el caso de una solicitud de visado, lo que usted diga es solo que va, porque eso es usted, que eso es su responsabilidad. O sea, que si tú mentiste, si mentiste, problema suyo, yo no voy con usted a esa entrevista. Se guayó, se guayó. A mí no me van a evaluar, ya a mí me evaluaron y me dieron mi visado. Y si usted como gestor no tiene visa, no lo han evaluado. ¿Cómo se debe preparar a la nana o a la persona que nos ayuda para el momento del visado? ¿Cómo se prepara? Lo primero es que vamos a familiarizarla con las preguntas del formulario, porque a ella le van a hacer una entrevista. Ok. Y entonces, muy importante, puntos muy importantes de esa entrevista es el tiempo que ella tiene trabajando para esa familia. Ok. ¿Qué funciones ella hace ahí? Entonces, no, ella se va a cuidar el niño, pero aquí lo que ella hace es la limpieza del hogar. Tú sabes, como que, y entonces, sí, es la señora de confianza suya, pero no de los niños. Entonces, la señora de la casa que limpia y atiende los niños. Ah, no, es que ella me lo chequea cuando llegan del colegio, pues ella entonces atiende los niños también. Exacto. Tú sabes, entonces, vamos a familiarizarla a ella, porque regularmente estas personas no tienen un desenvolvimiento fluido. Claro. En esos casos. Entonces, vamos a familiarizarla con las preguntas y las respuestas del formulario y cómo ella debe responder a cualquier pregunta, que no van a ser preguntas extraordinarias, van a ser preguntas, ¿cuántos años tienen los menores? ¿Qué usted hace? ¿Qué, qué, el viaje, en qué fecha va a ser? ¿Los niños van a la escuela? ¿Qué, tú sabes? ¿Hay alguna pregunta bucapié que se le tira? Sí, claro. ¿Claro? ¿Cuánto usted gana? Ok. ¿Quién le paga? ¿Los niños qué edad tienen? ¿A qué colegio van? Son todas esas cosas que usted, como trabajador de ese hogar y con la función de cuidar a los niños... Debe de saber. Debe de saber. Los niños van a tal escuela porque usted lava el uniforme y se lo ponen. Claro. Claro. Y los uniformes regularmente tienen los nombres. O usted va y los lleva al colegio. Entonces, no me diga, él está en un colegio que es en inglés. No, y si el nombre es difícil. Y si es difícil el nombre. Dímelo mal. Pero dímelo, machucado. Guachule, pero guachule school. Dime guachule school. Entonces, ahí yo como voy, porque a la entrevista va uno de los jefes, que debe ser uno que tenga el visado, y la nana. Entonces, vamos a... Ahí tú intervienes. Y vamos juntas a la entrevista. Y vamos juntas a la entrevista y no entrevistan a los dos. Oh. Y ahí es que me van a preguntar, ¿y usted a dónde va? Ah, yo mira, yo tengo el viaje de vacaciones de Semana Santa, de verano, de mis hijos, voy a poner al grande en un campamento. Y como van los dos, yo voy a seguir trabajando, yo trabajo virtual, y entonces la nana va ahí a darme ese soporte, por ejemplo. Ah, perfecto. Muy bien, nana, dígame. ¿Y usted qué hace en la casa? Bueno, yo cocino y limpio. Nada, nada, pero es con los niños que usted va. Es con los niños que usted va. Ah, no, porque es que la otra no tiene pasaporte. La que tiene pasaporte soy yo. Ah, bueno, usted no va. Se fuñó. Vamos a sacarle pasaporte a la que cuida a los niños, de verdad. Martina, tú sabes que eso es un tema que pone muy nervioso a cualquier persona, ya sea de ayuda en la casa, o que esté cualquier persona que va a sacar visa por primera vez, cuando te entran en esa capsulita, en ese cuartico, se pone nervioso. Entonces, uno decile a esa persona, mira, te van a preguntar esto, esto, nada más con el nombre del colegio, si en inglés. Ya gagueó. Ya gagueó. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo tú tienes alguna experiencia, o sea, que uno puede decirle, hey, mira, tú lo pronuncias de esta manera, te pueden preguntar esto, te pueden preguntar lo otro. Nosotros, por ejemplo, entrevistamos a esa persona, antes de la entrevista consular, y le moderamos, ¿qué pudieran preguntarle, y cómo ella debe contestar? Y dentro de eso, tú no puedes pronunciar el nombre en inglés, no importa, entonces, vamos a buscarle la vuelta, ¿cómo que se llama el colegio? ¿Cómo tú lo pronunciarías? Entonces, pónmele esta S, quítamela de aquí, que tú sabes que regularmente, ahí es que está el disturbio, cuando tú. En los santos, en los santos. Ajá, entonces, quítame, exacto, quítame ese, entonces, pónmele aquel, pero, como ella va acompañada, de una que se supone, que se sabe el nombre bien, se supone, porque nosotros le ponemos, a los niños, nombres, tú sabes, como Brian, y le decimos Brian, pero, entonces, ayúdala ahí. Yo hubo una que, que la entrevisté, me dijo, ay, la niña tiene nombre muy bonito, se llama Nuzma, yo, no, Numa, Nuzma, Nuzma Vela, yo, no, no, Numa, yo, ok, mi amor, gracias. Sí, exactamente, entonces, tú sabes, tú la vas modelando, a que se, y eso le ayuda, a que tengan confianza, en todo este proceso, para que fluya la entrevista. Oh, pues está chévere. Eso está bien, el tipo de ropa que debe de llevar la persona, puesta. Si usted trabaja con uniforme, vaya con su uniforme, es una ropa cómoda. Nunca, nunca, Martina, ¿y para qué? Pero eso se ve como feo, ¿para qué yo voy a llevar a esa muchacha en uniforme? Y dime una cosa, no se ve feo que trabaje en tu casa en uniforme, pero sí que salga en uniforme, cuando tú ibas al colegio, ¿tú ibas con ropa o con uniforme? Con uniforme, pero mi nana sale con su ropa normal, digo, yo por decisión. Entonces ella va con su ropa normal. Ok. Que no es, o sea, no es una ropa. Ni escotada ni nada. Exactamente, la ropa normal, si trabaja en uniforme, puede llevarla en uniforme. Si ella va a un cumpleaños contigo en uniforme, llévala en uniforme. Si ella va con, por ejemplo, en mi caso, yo no le ponía un uniforme de nana, pero sí le ponía, por ejemplo, un código de vestimenta. Exactamente. Con tu camisita, una camisa blanda que tú tienes. Puede estar en chores, ajustado y demás, porque no va a ser cómodo para tú estar bregando con muchachitos, bajándote, subiéndote sin carama, que tú eres un polochecito que te dé más abajo de la barriguita, para que cuando tú levantes la mano al muchachito, pues te aseguras. Para cuando alaba el señor, no salga el ombligo. Exacto. Entonces, básicamente eso, igual para todos los solicitantes de visa, tú vas a estar nervioso por estar ahí, tú vas a estar intimidado. Entonces, tú vas a estar con una corbata que tú nunca te pones. Claro. Te vas, o sea, te vas a sentir más estresado por eso. Tú vas a andar con una plataforma que tú te la pusiste para tirarte la foto, o sea, te paraste para coger la pose. Ah, pero esas son las que tú vas a ir a la entrevista. Manín, tú vas a durar media hora parado ahí. Claro. En estos zapatos que tú te lo quieres apiar y está de calza. Cuando tú llegas a esa entrevista, tú no sabes si tú estás nervioso o cansado de los zapatos. Hay algo, ya esto lo digo para cerrar. Hace ya unos minutitos, esto tiene 15 minutos arriba, dicen los dominicanos sin base legal para estar en Estados Unidos no podrán legalizar el estatus y pueden ser deportados. Es decir, que la vuelta se le acabó. Hace rato, siempre. Ah, salió una noticia. Sí, en el listing diario. Ahí publican que el agregado de aduanas y protección o lo que se conoce como CBP, exactamente, de la Embajada de Estados Unidos, él alertó este miércoles los ciudadanos dominicanos no están incluidos en el nuevo programa de permisos temporales para inmigrantes de la nación norteamericana. Es decir, que si usted está pensando todavía, porque hasta esta altura de Martina, hay gente pensando en la vuelta. Pero espérate que ahora la vuelta volvió a ser acuática. Sí, ahora él fue el canal de la mona. Sí, ahora la vuelta volvió a ser acuática. Ya, nos quitaron México, no hay problema. Entonces, volvemos a la posición anterior, método antiguo y nos vamos nadando. Entonces, usted llega de cualquier forma que no sea inspeccionado, usted es ciudadano, dominicano y usted no tiene forma al día de hoy de regularizar su estatus migratorio dentro de Estados Unidos. Hay excepciones, pero esas excepciones usted tiene que salir de Estados Unidos a una entrevista consular y va a depender del cónsul esa decisión final. Pero son más caros los viajes ilegales que lo que tú tienes que reunir para una entrevista normal. Claro que sí, y no solamente más caro, más riesgoso. Claro. Y todo lo que te puede traer el hecho de tú entrar caminando. ¿Entiende? Entonces, ah no, que fulano lo hizo, fulano lo hizo y te contó lo que quiere que tú sepas. Muy fuerte. ¿Entiende? Nosotros hemos trabajado casos de personas que hace cuchumil años trataron de entrar de forma irregular y vienen a entrevista y como tienen hijos, tienen esposo, ciudadano americano, entonces se entiende que por ese arraigo que tienen en Estados Unidos, entonces le van a otorgar ese perdón. Ese perdón le otorgan en Estados Unidos. Tú sometes el perdón, ¿verdad? y entonces Estados Unidos te dice, sí, aceptamos el perdón. No significa que te perdonamos, significa que aceptamos la solicitud de ese perdón y que cuando tú vas a una entrevista consular en tu país de origen, entonces el cónsul te va a perdonar o no. Entonces cuando llegan aquí y el cónsul le pregunta ¿y qué pasó en tal fecha? Yo tuve una persona que trató de entrar cuando iniciaron los viajes en el ferry hace 200 años, quizás 25, 27 años, esa persona trató de entrar con los documentos de un ciudadano americano. La devolvieron, se dieron cuenta, la devolvieron, esa persona borró ese episodio porque fue bastante traumático para ella, borró ese episodio, luego entró a Estados Unidos de forma bien, no, de otra forma, entonces cuando, ah no, que hay una ley de los 10 años y a los 10 años tú vas a ver que hizo su proceso a los 10 años con esposos e hijos ciudadanos americanos e incluso un hijo que tiene una condición especial y le decían, mira, este, dale gracias a Dios de ese niño con esa condición porque esa, esa es tu residencia. Confiada en eso, viene a hacer su perdón aquí y el cónsul le cuestiona acerca de esa primera vez, hace 25 años, 27 años. y le dieron para atrás y ella dice, tú has tenido un inconveniente, no, mira, pero y cuando empezaron a cuestionarle, ella se puso muy nerviosa recordando ese episodio y le dice que sí y no sé qué y el cónsul le dice, mira, yo entiendo y ella le explicó y le explicó su trauma también y el cónsul le dice, yo entiendo todo eso, ahora tú estás mintiendo porque aquí en ningún documento dice que tú tuviste esa 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 intención de viajar así, entonces solamente por mentirme independientemente independientemente de tu trauma y de que yo como persona entienda todo lo que eso te ocasionó y por qué tú mentiste yo no puedo dar a probarte ese perdón y entonces qué significó para ella devuélvese para atrás todo el mundo de su familia que estaba en Estados Unidos va a venir a la República Dominicana porque ella está inadmisible a Estados Unidos de por vida ella no va entiende entonces como ese caso hay muchísimos de la vuelta de México la mitad están aquí ya puñío que no puede la mitad están aquí entonces cómo van a cómo van a demostrar por ejemplo que su intención ahora de buscar un visado no es quedarse el que me dé esa pregunta le hago el proceso todas las veces del mundo mundial gratis gratis cómo tú vas a demostrar que tú entraste por la vuelta de México y ahora que ya yo fui y me di cuenta entonces yo no me quiero quedar ahora ahora yo quiero pasear ahora es a conocer lo que me faltó porque cuando yo estaba ya estaba asustado y no conocí en serio ay Dios mío tú entiendes entonces igual hay un video en las redes de una persona que sale de la embajada una señora que sale de la embajada llorando diciendo que ha ido no sé cuántas veces a la embajada y que le niegan el visado y que toda su familia está en Estados Unidos y que ella quiere ir hasta con su familia manita se están dando cuenta de que tú la intención tuya es ir a quedarte con tu familia entonces no te van a dar un visado de turismo vamos a buscar la vuelta de otro visado no siga perdiendo tu dinero y tu tiempo es muy fuerte exactamente entonces para eso está la asesoría responsable y a dónde te llamamos si queremos esa asesoría responsable 829-343-9300 y nuestras redes sociales Martina Romero L muchísimas gracias Martina gracias Martina y usted no se vaya por favor ni en Yola ni en Ferri ni en nada llame a Martina por favor yes y aquí le ayudamos en el paraíso